Queremos si hay victoria para alguno de los dos o el empate. Que mete la pelota a la altura del manchón de penal, la está despejando el cuadro de Tigres, pero queda ahí para el tiro que se abre. Tica es el que te dejo. Cuidado, porque es Quiñac, tiene la de él, saca el tiro y ahí está bombón para Paco Memochoa. Entre Quiñones y Celarayán es precisamente el argentino, el balón bailado que se va apenas. Saca el trazo y Barguen se va a girar. De evolución, Roger y llega Nahuel Guzmán. Un grupo muy compacto, viene el centro, no se alcanza el remate, quedó un poquito baja esa pelota. No alcanzó a bajarse, esférico, lo tiene Guido para Quiñones, se mete al área, Quiñones. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Quiñones! ¡Ah, qué cosa muy hermosa! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Luis Quiñones de zurda, al palo imposible, cruzado para Memochoa, después de que Paula Aguilar había ganado. ¡Gol con Quiñones, se da el reguilete, viene Quiñones, saca el zurdazo, ¡palo! Es extraordinario, tiene a dos hombres encima y da un pase fantástico para Quiñones, cuidado. Sigue con la pelota, Enner va por el centro, aparece Celarayán en segunda instancia, Celarayán saca este disparo. Libra a Nahuel, el esférico se va, Renato amaga, Renato la sacó de fantasía, así por arriba. Agoniza la primera parte, viene América, el tiro al arco, Nahuel Guzmán, sin ningún problema. Lo va incomodando, lo va incomodando, saca el centro, Guiñac, la pelota atrás, Enner con la zurda, taponazo y luego Guiñac. ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! El toque del Chaca, insiste, el equipo de Tigres intentando de salir, llega ahí, tira encima. Tiene la ventaja, pero es mínima, Tejo. Aquí puede venir, aquí puede venir, la tiene, suya, suya, suya. Cobrarías 488, caliente, punto MX, más acción, más diversión. ¡Gol! ¡Gol América! Llega Córdoba ante una diagonal, mató la sensacional de Roger, pelota atrás, y el jovencito candelano, Sebastián, ¡boom! ¡Riájate la! La pone en el fondo, y la mete por el centro. Gol, fútbol en tus manos. Servicio de Carioca, pelota elevada, se quedan grabados, vencía Guiñac, en el debate. Relativo, táctica viva, pelota al área, la choza queda a medio camino. Te dejo en esto. Abranca toda la velocidad del Chaca, mentes en el debate.